Aquí está con mi compañero de corazón, licenciada Loli Fermín, saludando a todos los frentes. ¡Ucrava! La licenciada Loli Fermín, 2016-2020. Vamos a caminar con los frentes, vamos a caminar con la licenciada Loli Fermín, para que llegue un progreso a los barrios, para que llegue a caminar con su frenta. ¡Qué grande, gente! ¡Qué grande, gente! ¡Aplausos! Esa es la mujer que van a traer a todos, en cabeza se las encuestas. Madre mía, cuánta gente. Aquí está la viento, el partido 간eración frumina, apoyando a la próxima diputada, la licenciada Loli Fermín. ¡No! 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 Ahí viene, la diputada. Ahí viene Loli Fermín. La próxima diputada de esta provincia de Valverde, para el periodo 2016-2020, porque cuando un pueblo habla, el destino no se cambia. Fuerte el aplauso para la próxima diputada. Vamos a caminar, venga gente, venga pueblo, vengan niños, mujeres, hombres, ancianos, vengan todos a la próxima diputada de la provincia de Valverde. La licenciada Goli Fermín, ahí viene caminando con su lente. El partido de la liberación dominicana va a poder caminar, venga, venga vecino, venga vecino. Vamos a caminar con la próxima diputada de la provincia, para elevarla, para descentralizarla. En este sector... La próxima diputada de la provincia de Valverde, para el destino no se cambia. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Fuerte el aplauso para la próxima diputada de Valverde. Compartiendo con su gente En este sector Ella es la más querida La más aplaudida Y será la más propada De la provincia de Valverde ¡Fuera el aplauso! ¡Ahí viene la diputada! ¡Ahí viene María Fermín! La próxima diputada de esta provincia de Valverde Para el periodo 2016-2020 Porque cuando un pueblo habla ¡El destino no se cambia! ¡Fuera el aplauso para la próxima diputada! ¡Vamos a caminar! ¡Venga gente! ¡Venga pueblo! ¡Vengan niños, mujeres, hombres, ancianos! ¡Vengan todos con la próxima diputada De la provincia de Valverde! ¡La licenciada Luis Fermín! ¡Ahí viene caminando con su gente! ¡Manta gente y hostia! ¡Fuera el aplauso! ¡Aquí cabezas encuestas! ¡Madre mía cuanta gente! ¡Aquí cabezas encuestas! ¡Haz la gente y hostia! ¡Vengan todo con la presión dominicana! ¡Apoyando a la próxima diputada! ¡La licenciada Luis Fermín! ¡Porque cuando un pueblo habla! ¡El destino no se cambia! ¡Porque cuando un pueblo habla! ¡El destino no se cambia! Porque si mi corazón ya la sé Se preocuparon a esta provincia de Valverde Para el periodo 2016-2020 Porque cuando voy a caminar Venga gente, venga pueblo Venga el mundo con su gente ¡Valverde, Dios mío! Valverde, la licenciada Loli Fermín Compartiendo con su gente En este sector Ella es la más querida La más aplaudida Y será la más popada de la provincia de Valverde ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí viene la diputada! ¡Ahí viene Loli Fermín! La próxima diputada de esta provincia de Valverde Para el periodo 2016-2020 Porque cuando un pueblo habla El destino no se cambia ¡Fuerte el aplauso para la próxima diputada! ¡Vengan todos con la próxima diputada de la provincia de Valverde! ¡La licenciada Loli Fermín! ¡Ahí viene caminando con su gente! ¡Cuánta gente, Dios mío! ¡Esa es la mujer que... Aquí está la gente del Partido de la Liberación Dominicana Apoyando la próxima diputada de la provincia de Valverde! ¡Apoyando la próxima diputada de la provincia de Valverde! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso para la próxima diputada de la provincia de Valverde! ¡Fuerte el aplauso! Ahí viene la deputada, ahí viene, venga pueblo, vengan niños, mujeres La licenciada Loli Fermín, para que llegue el progreso a los barrios, para que nuestras leyes Este va el verde, la licenciada Loli Fermín, compartiendo con su gente En este sector, ella es la más querida, la más aplaudida, y será la más copada Ahí viene el putada, ahí viene Loli Fermín, vamos a caminar con la próxima diputada de esta provincia Máxima diputada, ahí viene Loli Fermín, ahí viene ella, aplauso para Loli Fermín Saludando, banco de los manos a la gente La diputada, a transformar Señores, a llevármela como diputada de esta provincia de Valverde Loli Fermín, diputada, ahí viene El destino no se cambia, porque si, corazón, ya lo sé La licenciada, vamos a compartir Con la licenciada, a nuestra próxima diputada, Loli Fermín Aquí está la gente del partido de la liberación, Dominique La próxima diputada de esta provincia La unida, y será la más copada de la provincia de Valverde Ahí viene la diputada, ahí viene Loli Fermín En 2020, porque cuando un pueblo habla El de Bobby Fermín, aquí viene Loli Fermín, apoyamos a Bobby Fermín La licenciada Loli Fermín, 2016-2020. En una estante histórica, la gente de los barrios, a decirle que sí a nuestra próxima diputada, Loli Fermín. Aquí está la gente del Partido de la Liberación Dominica. La próxima diputada de esta noticia, la gente de los barrios, a decirle que sí, a nuestra próxima diputada, Loli Fermín. Para que no me vea cerca, aunque saben que eso es un día. Para todos los municipios, ahí viene la más querida, la licenciada Loli Fermín. Aconteciendo esta tarde, es descomunal, indescriptible, algo casi nunca he visto. Esto es histórico, esto es descomunal, indescriptible. Increíble, la gente. Viva la licenciada Loli Fermín, para que llegue un progreso. Niños, mujeres, hombres, ancianos, vengan todos con la próxima diputada de la provincia. La próxima diputada, Loli Fermín, acompañada. Y el congreso vendrá para todos los barrios, para todos los municipios. Ahí viene la más querida, la licenciada Loli Fermín. Para que llegue un progreso a los barrios, para que nuestros niños... ¡Vamos, vamos! Ahí viene la diputada, ahí viene Loli Fermín. La próxima diputada, la gente se pasa, sale al encuentro de la provincia de la clama, la gente de la tiz del chivo, Miguel Tejada Ito. Ahí viene Andy Pérez. A la próxima diputada, Loli Fermín, está presente. Ahí viene la próxima diputada, caminando con su gente. Así que, vamos a... Para Valverde, para la República Dominicana. La licenciada Loli Fermín, compartiendo con su gente. En este sector, ella es la más querida, la más aplaudida, y será la más contada de la provincia de la República Dominicana. Porque cuando un pueblo habla, el destino...